Pucha, se me viene complicado Me quedé sin pega Tengo que pagar la canción ¿Cómo lo puedo hacer? Oye, ¿todavía no has llegado? ¿Me dijiste que ibas a llegar temprano? Te apuesto que te fuiste a jugar a la pelota con esos borrachos Y malos más encima los huevones Hace un año que no veo a mi hijo Las juezas no me quieren escuchar Ya no sé qué hacer Hombres maltratados Chile Asesoría Jurídica Música 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 En Clínica Dental Umbrales nos preocupamos por ti Además, si vas por el canchero tienes un 15% de descuento Clínica Dental Umbrales Confianza para tu sonrisa Música 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 Como cada mañana Banadería y Minimarket JP Está lista para entregarles Las más ricas y crujientes marraquetas Música Su variada repostería Y las más frescas frutas y verduras Música Música Una empresa que apoya el deporte regional Música Música Bienvenidos a El Canchero En el corazón del bar En esta ocasión Nos dirigimos A la población de Orcón Bueno, es un pueblo ya Orcón Que es uno de los últimos pueblos que está En el valle de Elqui Antes de la cordillera Bueno, Alcoguaz creo que es el último Pero Orcón es el último que tiene fútbol Tiene dos clubes hermosos Pero el protagonista de hoy es el club Alianza Alianza de Orcón Que tiene una pasión inmensa Me hizo emocionar La gente me trató espectacular Me dieron cazuela Una galletita con mi queso Y no, la verdad es que se pasaron en Orcón Para tratarme bien La gente, según Eric Que fue, bueno, el protagonista del video Lejos Me dijo que me estaban esperando Así que, no La verdad es que me gustó mucho Cómo vivía la gente del fútbol en Orcón Pero antes Vamos a saludar a, por supuesto OK Car Premium Que es la concesionaria de automóviles Que tiene un financiamiento de 12 a 60 meses Con un 30% de pie Con tarjeta de crédito Despacho a todo Chile Y entrega inmediata Están en Avenida de Almaceda 2725 Una automotora de prestigio Con muchos años de experiencia Así que, OK Car espectacular Si usted quiere un autito Eso Si usted quiere un autito Se cayó el gorrito Tiene que acudir a OK Car Y Si usted no consigue el auto que quiere en OK Car También se puede dirigir a MH Motors Porque MH Motors es una marca con enfoque en metas claras Donde la familia Ruiz Hidalgo Toma todo lo aprendido a lo largo de 20 años en el rubro Intentando ofrecer una visión actualizada Dinámica ágil y transparente Con garantías reales Sabemos que el mejor negocio es el que se repite Por eso, manteniendo siempre los valores de OK Car Nace MH Motors Así que usted No tiene donde perderse En Malmaceda Pasa por OK Car Y si no por MH Motors Y consigue su auto El que quiera No se puede perder Y ahora Vamos con el video De El Club Alianza de Orkón Que es un video que personalmente Me gustó mucho Me encantó estar allá Y ya quiero volver Para poder visitarlo de nuevo Me dijeron que el clásico era muy bonito Así que vamos a ver Nos movimos Y nos encontramos en Orkón Uno de los últimos pueblos De acá del Valle de Elqui Porque vamos a conocer Al Club Deportivo Alianza Ustedes preguntarán ¿Por qué está cerrada la sede? Bueno Porque están en la cancha En la cancha de Alianza Hoy les toca jugar contra Huracán De Rivadavia Y los vamos a conocer Porque me dijeron Que era un club espectacular Así que Les tengo fe Vamos a la cancha Bienvenidos al complejo deportivo Club Deportivo Alianza de Orkón Tienen su propia cancha Los muchachos Y al lado Hay una medialuna también Vamos a ver ¿Qué pasa? Tienen pastito incluso No sé cómo lo hacen Pero tienen pastito Vamos ¡Vamos! Bienvenido el señor canchero Viejo canchero Bueno Por desgracia Vamos perdiendo 4-2 Pero bien recibido Este es nuestra cancha Valle de Elqui Las cordilleras Los Andes Estamos haciendo un trabajo Para mejorarlo un poco Porque teníamos pasto natural Y era por temas de hielo La nieve El clima Pero estamos haciendo un trabajo Para poder realizar Un pasto Bueno ¿Este es donde me voy a ir? ¿Donde el presidente? Al otro sector Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Pero vamos por este sector mejor Ah, ya vamos Sí Bueno, aquí la gente Como puede ver Somos un pueblo de Orkón Esta es la barra La fiel del valle Es la famosa fiel del valle Por eso nos conocen Por la garra que tenemos No abandonamos nunca Nunca, nunca Somos El estirte antiguo del fútbol Nosotros de repente Jugamos con gente De nuestro pueblo Mucha gente De nuestro pueblo Y semillero Ellos son el semillero La infantil Son el futuro Cuidado arriba Son el futuro Acá de nuestro De nuestro fútbol rural Nosotros somos Anfur Y hay un campeonato Que es de la comuna De Paiguano Que llega hasta Marquesa No, perdón Hasta el tranque En Guayihuaica Guayihuaica Que es Peñarol Y de ahí para arriba Que es fútbol de acá De Guayguano Ellas son las Él es el director técnico De la primera Está observando el juego De los ¿Cómo está el equipo? Ahí están las máquinas Más o menos Y las damas obviamente Que vienen todos los fines de semana ¿Qué significa para usted Alianza? Oh, y aquí De corazón Alianzina Con pecho y lomo Un saludo Un saludo para mi CDA Soy Alianzina de corazón Gracias Tenemos Como puedes ver Tenemos lo que es el rodeo El rodeo tenemos Tiene que estar siempre Siempre tiene que estar Dale, dale, dale No la desconcentramos Y Y domingo a domingo Se vive esto La familiaridad Somos un pueblo Un solo equipo Para un solo pueblo Así que venimos todos Por desgracia Todos Somos primos Julio Nuestro presidente Hola, usted es presidente Sí, presidente Julio Aguirre Presidente del club Deportivo Alianza De acá De la localidad de Orcon Acá estamos jugando Contra Huracán De Rivadavia En este momento Lamentablemente Perdimos la serie De reversa Reserva Que diga Infantil Ganó la primera Por 3-0 Para infantil Perdimos 1-0 La serie infantil Y ahora nos queda Honor Ojalá que ganemos Así que con todo ¿Qué significa para el pueblo De Orcon Nuestro club Alianza? No, para nosotros es todo Es vida, es pasión Somos un pueblo Alrededor de un equipo De fútbol Es la explicación Claro Y toda familia Todo es una familia Lo que estamos acá Nosotros atrás del balón Acá Así que eso Un saludo a la gente ¿Qué? Un saludo Un saludo Para todas las hinchadas Y a todos los simpatizantes De nuestro querido club Alianza de Orcon Aguante nueva alianza Y esto se puede Vale, gracias Gracias Ahí está el presidente arquero Presidente arquero Cobra la cerveza Juega Todo Pero como te digo Esto es una familia Se desempeñan así Las labores Por ejemplo Nosotros Venimos el día domingo Y el que está Friando las papas De un tío El que está vendiendo Los compétulos De una prima Porque como te digo Somos un pueblo Alrededor de un club deportivo Claro Somos Poquito Como pueden ver Somos poquitos Pero le ponemos garra Pero tan poquito No hay problema Si, una vez que Si no Y le ponemos garra Y tenemos Las ganas Las ganas De superarnos Las ganas De hacer un proyecto nuevo Las ganas De tirar para arriba A los más chicos De hacer un semillero nuevo Y esa es la idea Trabajar con gente del pueblo Porque es fácil No sé Traer gente de otros lados Porque antiguamente Llegaba muchos chicos De ANFA Que tampoco es malo Pero Le iba quitando posibilidad A los más chicos De poder realizarse Al menos aquí en el campo Que es un fútbol rural Que no tienen mucha gente Que los vea desde afuera Por ejemplo Aquí juegan Pero no hay otra Vitrina más allá Por ejemplo Si tú vayas a ANFA Ellos tienen la vitrina Que te ven en serena Y pueden ir subiendo No sé Porque a mí me gusta mucho El Brujas De allá de Salamanca El Duke El Duke también Que también son vitrinas Para los chiquillos Que juegan en ANFA Pero acá nosotros No tenemos Como esa vitrina Como la forma De poder sacar A nuestro más chico Afuera Además que nada Un pasatiempo Para la gente del pueblo Claro Exactamente Por eso venimos todos ¿Cachai? Y tú puedes ver ahí Que la señora Que te habló Es la mamá De uno de los jugadores Y es así Una comunión muy bonita Que se ha formado Durante no sé Se ha conformado Durante 20 años Que venimos las mismas personas A la cancha Y nos gusta Nos gusta Como les decía yo Los chiquillos Perdemos Pero tenemos el fútbol En la sangre En la vena Y no podemos parar Pues lamentablemente Se sufre Pero se disfruta también A la vez Se disfruta Y como te digo Muchas gracias Por venir acá Por venir a entrevistarnos Por venir a dar A conocer este El fútbol rural De acá Por ejemplo El de ANFUR No es muy reconocido Si tú le preguntaste Una persona ¿Conoces el fútbol rural De ANFUR Lo más probable Es que te digan Que no Pero es una de las ligas Más grandes De la región Sí Por ejemplo El regional Se juega en Novaya Que es como La central Del fútbol De ANFUR Del rural Están repitiendo De la misma Todos los partidos Hagan un equipo corto Si avanzamos Avanzamos así Si resucitemos Resucitemos así Vamos y la recomendamos Vamos a la bombardea Es lo que hacemos Vamos a tres cuartos canchas Tres cuartos canchas Vamos a tres cuartos canchas Tenemos que cambiar Los equipos Constantemente Y eso nos juega Un poquito en contra Y veamos también Que los rivales Son bastante buenos No los desmerezcamos Buena la liga Ganar o perder Es jugar Un saludo a la gente de Alianza Nos vamos muy bien Pero nos vamos a revolver Así que falta mucho Estamos recién empezando El campeonato Así que un saludo grande Gracias Bueno y los muchachos Tienen que firmar Acá arriba En la caseta Antes del partido Firmar la papeleta ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando? ¿Qué no convidas? ¿Qué significa para el pueblo Orkón Este club Este club No es como Yo creo que más Es como una familia Es una familia Tú te la estás Dada cuenta aquí Como están los muchachos Alentándolos Cada domingo Cada señora Cada niño Tenemos la inferiores Tenemos la inferiores Los chiquititos Que lo estamos apoyando El femenino La mujer Tenemos una rama completa Hasta una rama guasa Tenemos acá Es un club Una rama guasa Es una media luna Una media luna Una media luna Como se llama Tenemos un este completo Así que es una familia Bien grande Y bien acogida Así que Eso es el club Para nosotros Y corazón y amor Que tenemos acá ¿Cuál es el saludo a la gente? Le mandamos un saludo A toda la gente Aquí del club Deportivo Alianza De Holcón Y que lo estén viendo Y alentando Todos los domingos A toda la gente Que lo está alentando Gracias Vale, gracias Porque es una familia aliancina Solo una familia aliancina Así que a donde vamos Vamos con termo Con mate Con todo ¿Qué pasó? No, es que Nos reíamos Al director técnico De ellos Que llegó Como a placer A revisar Al jugador Nos lo reíamos No, no, no ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, y antes de irme a Orcón Tenía que pasar por el pueblito artesanal rural de Orcón Que me dijeron que era muy bonito Así que voy a pasar porque soy una persona curiosa Y si usted quiere conocerlo, venga a Orcón Porque no se lo voy a mostrar porque este canal es de fútbol Así que, nos vemos en el estudio Me encantó, la verdad es que me encantó el Club Alianza de Orcón El Club Estrella del Oriente va a tener que hacer algo muy bueno para superar Alianza de Orcón Me imagino que sí lo hace Próximamente Próximamente, y ojalá el clásico también Dijeron que era muy bonito el clásico de Orcón Bueno, un saludo para toda la gente de Alianza Un abrazo para todos ellos, en especial a Eric Que fue el que me arregló el video Porque gracias a él pudimos conocerlos más Me explicó todo Tuviste ahí que hasta me enseñó al perro que tenía No, bacán Gracias Eric Sí, un abrazo para todo el pueblo de Orcón Y sobre todo para la gente de Alianza Bien, y ahora tengo que saludar a la gente que hace posible el canchero Bienvenido Como por supuesto, Dental Umbrales Clínica Dental Umbrales Porque el cuidado de la salud bucal es clave en todas las etapas de la vida Porque en Clínica Dental Umbrales te estamos esperando Somos especialistas en periodoncia, endodoncia, ortodoncia, implantología y odontología general Estamos ubicados en Calle Río En el Rosario de Peñuelas en Coquimbo Y no se olvide Si usted va de parte del canchero O de parte de mi radio TV Tiene el 15% de descuento Ya lo sabe Si usted tiene algo en un diente, una abuela O quiere hacerse simplemente una limpieza O quiere que le enseñe a lavarse los dientes Cualquier cosa Tiene que ir a Clínica Dental Umbrales En Calle Río Lollita 3380 en Peñuelas Así que no se pierda de Clínica Umbrales Un saludo para Romina Umbrales la lleva Nos preocupa tu salud Y tu salud bucal Y la sonrisa es espectacular Bueno También, por supuesto Darle las gracias a Centro Médico Román Porque si usted tiene una lesión jugando fútbol Si usted es de Orcón y se lesionó No dude Tiene que ir a Centro Médico Román directo Te demora dos horitas y media nomás Para que se vaya a ver la lesión La rodilla, el tobillo Lo que usted quiera La muñeca Cualquier cosa Porque tiene kinesiología Tiene traumatología Y además tiene dermatología Así que no se puede equivocar Al ir a Centro Médico Román Lo mejor para sus lesiones Bueno Y eso ha sido todo en el canchero Fue una bonita jornada en el Valle de Elqui En Pisco Y en Orcón Esperamos volver A conocer a los otros clubes de ahí Toda la gente Ya nos conoce Al parecer ahí en el Valle de Elqui Me dijeron por ahí Pero espectacular Sí Hoy me siguió a la gente de Orcón Y a la gente de Pisco Después de que fui para allá Así que un abrazo para todos ellos Y ahora yo me voy a practicar Crossfit A Forza Training Club Porque la verdad es que Me hace falta un poquito de ejercicio En el Valle comí mucho Pero Forza Training Club Me va a solucionar todos los problemas Con mi peso Y con mi fuerza Así que bueno Para jugar a la luta también mejor Necesito ir a Forza Training Club Ahí en las Azucenas 505 En Cinder Park En Coquimbo Si usted quiere practicar Crossfit Quiere subir el cajón Quiere saltar la cuerda Quiere practicar boxeo Forza Training Club Además un ambiente espectacular Y nosotros Nos vamos Nos vemos la próxima semana En El Canchero En El Corazón del Valle Mi Radio TV Con el auspicio de Centro Médico Román Forza Training Club Hombres Maltratados Chile Clínica Umbrales Y Panadería JP Presentó El Canchero En El Corazón del Barrio